Según las autoridades de salud de los casos confirmados en los primeros seis meses de este año se constataron 29 mujeres embarazadas y otra probablemente con la enfermedad, así como cuatro casos de síndrome congénito asociado al Zika y otros tres probables virus. Durante el 2016 se registraron 1.614 casos de este padecimiento, de un total de 6.835 sospechosos. El Boletín de Salud de las autoridades de salud costarricenses sostiene que en este 2017 revisaron más de 1.711.000 potenciales criaderos de los mosquitos transmisores del virus del Zika y otros como el chikungunya y el dengue, de los cuales trataron 1.172.000 y eliminaron más de 539.000 casos. El reporte de la Dirección de Vigilancia de Salud Costarricense muestra además que en este 2017 comprobaron 163 casos de chikungunya, una cifra inferior a los 1.676 registrados en las primeras 22 semanas del 2016, año en que 3.361 costarricenses tuvieron esta enfermedad. Las autoridades reportaron 1.702 casos de dengue, una cifra muy inferior a los 8.193 casos hallados en los primeros 154 días del año pasado, en los cuales se registraron más de 22.000 costarricenses infectados por esta enfermedad. ¡Gracias!